Hola, hola, soy Vanessa Aliso Dermacristal y comenzamos con la lectura de la energía de la semana que ya sabéis que es una lectura que hago con Yogananda Yurteswar y el tarot, ¿de acuerdo? sobre cómo se está moviendo la energía universal y cómo se proyecta esta en la Tierra y nos afecta a su vez, esta energía universal que se proyecta en el planeta Tierra pasa por nuestro plan individual por lo tanto que nos va a afectar a cada uno de una manera diferente es decir, la energía universal que se mueve es la misma pero como tenemos todos un filtro que es nuestro plan individual y es diferente a cada uno nos va a mover cosas, resistencias, dones, talentos y cosas diferentes pero todos tenemos que entender que aunque el resultado lo que se vaya moviendo a nivel individual sea diferente en cada uno la energía trae el mismo mensaje para todos por lo tanto, para poder resolver nuestro plan individual fácil, rápido y de manera cómoda o lo más cómoda posible tenemos primero que entender el plan mayor para, digamos como un transformador desde nuestro yo individual permitirle que entre en nosotros sin resistencia por lo tanto, lo que nos permite dar este gran paso es comprender la energía universal dos, luego viene el trabajo individual que tenemos que hacer para que eso suceda y tres, la manifestación va a ser diferente en cada uno porque habrá pasado por el filtro del plan individual y a cada uno nos llevará a manifestar algo diferente comenzamos chicos la primera carta que sale es la carta de la sacerdotisa que es una carta que representa que para poder resolver algo nos invita a profundizar en lo oculto para poderlo trascender y comprender entonces vamos a ver qué nos quiere comunicar este arquetipo a nivel universal bueno, me está dejando un poco sorprendida la sacerdotisa porque me está hablando de la plandemia ya me entendéis y viene a decir que necesitamos profundizar en todo ese tema para poder realmente encontrar una solución y comprender lo que realmente sucede nos invita a meditar en la verdad para poderla ver en el conflicto universal que estamos viviendo el planeta tierra y que estamos manifestando a través de toda esta sintomatología del virus etcétera etcétera por lo tanto dice que no se va a resolver hasta que seamos capaz de elevar nuestra frecuencia vibracional a la verdad y como es un tema universal no es cuestión de unos pocos sino que es cuestión de que todos vayamos en la misma dirección me dice que aquí hay un conflicto de intereses económicos donde algunas personas o peces gordos mejor dicho dice la sacerdotisa no quieren soltar el poder dice también que este conflicto es universal y afecta no solo a la tierra sino que está afectando en verdad a todo el universo y a muchas multidimensiones por ejemplo donde en la quinta dimensión adlantes y reptilianos por ejemplo me explican que había una lucha falsa de poder porque se interpretó que los adlantes eran los buenos y los reptilianos los malos entonces la sacerdotisa que habla Yogananda Yuteshwara a través de ella dicen que ambos ambos bandos vamos a decirlo así ambas polaridades estaban equivocadas porque ni uno el atlante creyéndose que la luz tenía el poder ni el reptiliano tenía el poder el único poder siempre ha residido en la conciencia crística que es la única energía de orden y amor ya absoluto y de verdad entonces me explican que mientras en nuestra conciencia sigamos con este conflicto universal a nivel subconsciente sin resolver estamos manifestando esta lucha de poder con diferentes pandemias con diferentes situaciones que ocurren en la vida constantemente y que la caída de las farmacéuticas me están mostrando los maestros y la sacerdotisa tiene que ver con la caída arquetípica metafórica y universal de estos dos arquetipos el bueno y el malo entonces todo lo que está sucediendo en el mundo es para ayudarnos a romper transcender esta batalla del bueno y del malo del bien y del mal para dar un paso por encima de este conflicto universal y darnos cuenta que la única solución es Cristo el Atlante también creía que era bueno y estaba desconectado de Cristo por lo tanto tampoco el Atlante era la solución y siempre lo hemos creído entonces aquí la solución no está en los temas polémicos de lo que estamos haciendo porque estamos reproduciendo este conflicto universal arquetípico del bueno y el malo al Atlante reptiliano yin-yang bueno yin-yang no porque encuentra el equilibrio vale pero para que me entendáis bueno y malo de esta polarización estamos todo el rato replicando el conflicto universal de la creación con diferentes temas y aquí pues estamos me refiero a haciendo de los buenos y están haciendo de los malos las farmacéuticas y los pinchazos pero el conflicto estamos todos dentro y todos tenemos que liberarnos de esta guerra cósmica universal para que se deje de manifestar en la tierra y esto es lo que nos viene a hablar la sacerdotisa por lo tanto la sacerdotisa nos habla que la única solución es una solución crística una medicina crística que es el único lugar donde se rompe el conflicto universal y este es el lugar al que todos nos tenemos que abrir dicen yogananda yukiteshwar que es por eso que llevan años instruyéndome para traer la medicina crística porque es la única solución donde se transcienden los conflictos universales y a nivel evolutivo la tierra el universo está en un momento donde toca despertar del antiguo paradigma bueno y malo adelante reptiliano las farmacéuticas en un lado el pueblo en otro toca romper todo eso y comprender en lo profundo de nuestro ser que somos una unidad pero para eso tenemos que despertar y cuál es la manera de despertar pues esta sacudida a través de todo lo que está pasando y que al principio claro pues la oscuridad empeora las guerras se empeoran esto es como las sanaciones a veces haces una sanación y todo aparentemente empeora y no es que empeore es que necesita empeorar porque está saliendo la caca la porquería de dentro y se manifiesta afuera pero esta guerra esta guerra que hay ahora no es más que la que siempre ha habido porque es el estado de la conciencia del pueblo y del planeta muy triste muy triste entonces ahora simplemente estamos viendo la palabra pero la mierda la caca que siempre ha habitado en la conciencia planetaria y que gracias a Dios se está manifestando y gracias a ello vamos a poder despertar y trascender todo esto el problema es que no deja de ser una guerra y todos la sufrimos y todos vamos a pagar hasta cierto punto porque todos estamos viviendo en la misma conciencia colectiva por lo tanto todos estamos perteneciendo a todo lo que sucede y lo sentimos y lo experimentamos conscientes o no y dice la sacerdotisa que está aquí para deciros que ha llegado el momento de trascender todo esto de encontrar la solución y de que os va a comunicar muy pronto una solución repentina que nadie esperaba que nos va a permitir trascender esta guerra universal y elevarla en nuestro subconsciente en nuestra psique en nuestra mente en nuestro ser dice la sacerdotisa que pronto Yogananda Yuteswar nos traerá noticias en relación a esa solución pues yo como Vanessa les digo que por favor que se den prisa y que la traigan ya que la necesitamos todos dicen que es el momento de despertar y de empoderarnos desde estar despiertos y es ahí donde encontramos la solución y que esa solución es la que ellos están trabajando para traer al mundo pues venga daros prisa y traerla ya verdad chicos que la necesitamos por favor la siguiente carta que aparece es el mago y viene a decir que el inicio ya está aquí en marcha a punto de manifestarse en cualquier momento dice Yogananda Yuteswar a través de la carta del mago nos pondremos en marcha y comenzaremos con el inicio dicen que no os mandan ninguna tarea ni ningún ejercicio que con que reflexionéis entran en la trascendencia del significado crístico cristal frecuencia alma cristal cristo moderno que es el restaurador significa la frecuencia del orden amor claridad perfección absoluta dicen que meditar solo en eso que en breve os traen noticias para poder comenzar con todo este trabajo que a través de la sacerdotisa os han compartido pues nada chicos con esto me despido esta es la noticia el mensaje del universo a través de Yogananda Yuteswar que os quieren comunicar para que sepáis lo que se mueve esta semana y como nos va a influir entonces simplemente recuerdo meditemos en relación a todo lo que nos han contado para alcanzar esa verdad en nuestro ser y sabiendo que nos van a traer buenas noticias por favor que sean muy pronto que nos van a ayudar a transcender despertar para crear esta solución crística en nosotros bueno pues nada chicos espero haberos inspirado sé que aquí falta parte de la información para que sea completo espero que nos la den esta semana y os cuento a ver cómo podemos trabajar todo esto de momento meditar en toda esta información y dejar que resuene con vuestro cuerpo con vuestro sistema energético con vuestro ser con vuestra mente con vuestro corazón para que estas palabras sabias de estos maestros iluminados puedan despertar conectar y empezar a traer ya la solución a vosotros bueno os I love you y nos vemos chao chao